¡Ah, perros! ¡Milveintitreeees! ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Algo pasó año nuevo? ¿En algún lugar o qué? ¿Qué pedo? No sé, pero estoy bailando, pa. O sea, que no puedo disparar. ¡Ah, perros! ¡Milveintitreeees! ¡Chiquitiwong! ¡En 4K! ¡Lolololol! ¡Sí se pudo! ¡Milveintitreos! ¡Lやって va yo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.